Yo creo que está bueno que nos dediquemos en los programas sucesivos a ir mirando distintas dimensiones de la desigualdad en el marco de esta crisis sanitaria, de esta pandemia y de su afectación para América Latina y el Caribe. Y efectivamente una de las dimensiones, no la más importante, pero una dimensión relevante, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo remunerado, en el mundo del trabajo productivo, ¿verdad? No en el mundo de otros trabajos como pueden ser los trabajos no remunerados y los del cuidado, al que también le dedicaremos alguna atención en próximos programas. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, por supuesto sabemos que antes de la pandemia, América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. Y sabemos también algunas características que tenía nuestro mercado de trabajo en la región. Como por ejemplo, que más de la mitad, y escuchen bien, ¿verdad? Más de la mitad de trabajadores y trabajadoras en nuestra región latinoamericana y caribeña son informales. Capaz que no le suena mucho esto de lo informal, pero decir que un trabajador o una trabajadora es informal quiere decir que no tiene protección social alguna. Que no tiene protección de ningún tipo en cuanto a sus derechos de salud, en cuanto a sus derechos económicos, en cuanto a su retiro futuro, etcétera, etcétera, ¿verdad? La mitad, por lo tanto. Tenemos que pensar además qué le ocurrió a toda esa gente que vive del día a día, de lo que hago cada día para parar la olla o para sostener la alimentación de la familia, del hogar, ¿verdad? ¿Qué les pasó en esta pandemia? En la medida que muchas de esas actividades, producto del confinamiento, de las cuarentenas y de la crisis económica, por supuesto, se detuvieron y esa gente ya no solo no tiene protección social como antes de la pandemia, y eso era muy grave, sino que además ahora se le suma que no tiene ingresos directamente, es decir, pierde su fuente de trabajo, aunque esta sea informal, ¿sí? Y queda sin posibilidad de llevar ese sustento cotidiano a sus hogares. Pero de la otra mitad, de los que tenemos empleos formales, la situación no es mucho mejor tampoco, porque pensemos que en nuestra región el 64%, 2 de cada 3, ¿verdad?, de quienes tienen un empleo formal y con protección, etcétera, etcétera, están en el sector servicios. Y, por supuesto, dentro de eso la amplia mayoría son mujeres, ¿sí? Como ya sabemos. El sector servicios es justamente el que se vio más afectado por la pandemia. ¿Qué hay en el sector servicios? Se preguntarán ustedes. Bueno, cosas tan básicas como hoteles, los restaurantes o gastronomía en general, servicios a las personas, ¿sí? Que son las primeras actividades económicas que se vieron afectadas durante esta crisis sanitaria, por lo que esas personas que sí tienen un empleo formal pasaron a, bueno, estar desempleadas en seguro de paro o en algún tipo de afectación de su fuente de trabajo. Todo esto lleva a que, por ejemplo, tanto la OIT como la CEPAL estén manejando que en las situaciones de salida de la pandemia, el desempleo va a aumentar en América Latina. Y va a aumentar el desempleo y va a aumentar la pobreza. Y nos dan cifras que son realmente escalofriantes. Como, por ejemplo, que vamos a tener más de 30 millones que se suman, ¿verdad? De personas pobres en América Latina. De las cuales la mitad de esos nuevos pobres van a ser, además, pobres extremos. ¿Qué quiere decir pobres extremos? Se preguntarán ustedes. Porque, bueno, ya hablar de pobreza, bueno, son aquellos, digamos, indigentes. Que ni siquiera lo que les puede llegar por alguna fuente les da para las necesidades más mínimas, alimentarias y demás. Esa es un poco la situación hoy en nuestra región, ¿verdad? Aumento de la informalidad, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. O sea, situaciones que, por supuesto, no todas son producto de la pandemia. Son cuestiones que teníamos de antes en América Latina, pero que ahora se agravan. Y allí nos tenemos que hacer muchas preguntas. Nos tenemos que preguntar cuál es el papel de cada uno de nosotros en el marco de esta situación. Y también, ¿cuál es el papel del Estado en el marco de esta situación? ¿Qué rol tienen que jugar los Estados en todo esto? ¿Y qué rol tienen que jugar el principal instrumento que tienen los Estados, que son las políticas públicas? ¿Cómo las vamos a orientar? Por ahí un poquito este tema del desempleo. Podemos, si quieres, hablar un poco del rol del Estado en las políticas públicas. Sí, Karina, te quería consultar en relación a algunas cuestiones de, digo, cómo ves los caminos de salir a este panorama. Porque es un panorama muy complicado, digo, es un panorama en el cual deja de lado un montón de gente de la sociedad. Digo, ahí pienso presencia del Estado. También pienso cuánto de las políticas neoliberales también fueron muy propicias. No solamente para tener un panorama ya complicado de antemano a la pandemia, sino a veces utilizar también la pandemia como una lógica de poder reducir personal. Entonces, ¿cuál sería la importancia, por ejemplo, de la presencia del Estado en esto que vos contás? Claro, absolutamente el rol del Estado es clave. Y lo que tú decías recién del papel del neoliberalismo, bueno, digamos, estos números que yo doy que anteceden a la pandemia son resultado de un Estado prescindente, de un Estado que justamente no cumple con sus funciones básicas, que es asegurar el goce de los derechos básicos de las personas. Y vaya si un derecho básico es el derecho al trabajo, pero no a cualquier trabajo. A un trabajo digno de calidad, con cobertura y con protección social. Si decimos, y lo repito porque creo que es muy importante que quienes estén escuchando se queden con esa idea de que la mitad de quienes habitamos esta región tienen empleos informales, bueno, ahí estamos hablando de cuál es el papel del Estado. Y aquí efectivamente surgen oportunidades. Tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Porque son muchas las voces que se ubican, yo diría, como entre dos extremos, ¿verdad? Por un lado, aquellas que dicen, bueno, nada va a cambiar, es todo cuestión de tiempo, de volver a la normalidad. Y por otro lado, en el otro extremo, bueno, esto es una catástrofe absoluta y no se sabe cómo vamos a salir de aquí. Yo creo que en realidad debemos pensar en los caminos entre esos dos extremos donde el papel del Estado se vuelve central, no de cualquier Estado, de un Estado de tipo social. Y cuando digo un Estado social estoy hablando justamente de un Estado que garantice esos derechos básicos de las personas y donde probablemente conceptos como la solidaridad, la empatía, la responsabilidad, por supuesto que la democracia, la interdependencia entre las personas y entre todos los que habitamos un espacio determinado, se van a volver centrales. Porque si no, la alternativa a todo eso, lejos de ser la solidaridad, la empatía, etcétera, que acabo de mencionar, va a ser que prime el autoritarismo, el egoísmo, el racismo, la xenofobia y que cada país se cierre sobre sí mismo, que son algunos de los riesgos que ya estamos observando en América Latina. Esta es una excelente oportunidad, si queremos, recordemos aquella vieja idea, ¿verdad? Que toda crisis abre una oportunidad, una excelente oportunidad para rediseñar una serie de elementos en nuestra región. Hoy estamos hablando del trabajo y entonces corresponde decir rediseñar el modelo económico, por supuesto plantear el tema de la deuda, es un absoluto disparate el nivel de endeudamiento del mundo y de la región latinoamericana, más del 40% del producto bruto latinoamericano está comprometido en deuda externa y también plantear los temas de la renta básica ciudadana, que va directo a lo que estábamos conversando del mercado de trabajo, ¿verdad? Pero también es una oportunidad para fortalecer las democracias, solo con democracias fuertes se puede plantear esta idea de los estados sociales. Y cuando digo fuertes, digo fuertes desde el punto de vista de la participación ciudadana. Y por supuesto, no olvidarnos de acortar las brechas, ojalá eliminarlas, pero por lo menos aprovechar para acortar las brechas de género que están tan presentes en el mercado de trabajo y en todas las esferas sociales. Sigamos pensando que en definitiva, no nos olvidemos, el propósito de Claxo es ese, comprender para transformar y para eso trabajamos todos los días. Gracias.